Los días de semana Pero el fin de semana me lo paso predicando Me propongo ganar a muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Me propongo ganar a muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Prometo mis hermanos desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Prometo mis hermanos desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Yo voy a ganar a Santo Domingo Yo voy a ganar a Puerto Rico Yo voy a ganar a Panamá Yo voy a ganar a Colombia Yo voy a ganar a Venezuela Yo voy a ganar a Paraguay Yo voy a ganar a Chile y Perú Yo voy a ganar a México y yo voy a ganar Para Cristo Los días de semana yo lo paso trabajando Pero el fin de semana me lo paso predicando Los días de semana yo lo paso trabajando Pero el fin de semana me lo paso predicando Me propongo ganar a muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Me propongo ganar a muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Prometo mis hermanos desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Prometo mis hermanos desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Yo voy a ganar a Santo Domingo Yo voy a ganar a Puerto Rico Yo voy a ganar a Panamá Yo voy a ganar a Puerto Rico Yo voy a ganar a Colombia Yo voy a ganar a Venezuela Yo voy a ganar a Paraguay Yo voy a ganar a Chile y Perú Yo voy a ganar a México y yo voy a ganar Yo voy a ganar a Cristo Si tú eres como yo Confiesa que él vive Todo pentecostal Que digan que él vive Hay todos unidos Cantamos su gloria Si tú eres como yo Confiesa que él vive Todo pentecostal Que digan que él vive Hay todos unidos Cantamos su gloria Si tú eres como yo Confiesa que él vive Todo pentecostal Que digan que él vive Hay todos unidos Cantamos su gloria Si tú eres como yo Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!